Amigos, amigas de Paso de Oro, en esta ocasión estamos con el profesor Julio Chucky. Estamos a pocas horas de que aborde él junto con la delegación de atletas que se van al campeonato mundial de Oregon. Queremos conversar y que nos cuente cuál es la expectativa personal en este campeonato mundial. Cuáles son las ideas que están circulando en su mente en momentos previos a esta cita mundialista. Lo que le puedo manifestar en este preciso momento es que tenemos una paz interior, una tranquilidad y sincera. Pero todo esto debido a que el trabajo previo que se vino realizando en verdad fue bueno. Cada una de las etapas, cada una de las fases de la preparación que realizaron las chicas ha sido muy bueno. Hemos tenido la oportunidad de realizar los análisis respectivos, la evaluación del cumplimiento de las diferentes tareas. Nos ha tocado ajustar inclusive en más de una ocasión las planificaciones en atención a las circunstancias que se nos iban presentando. Hemos tenido que recurrir a realizar unos exámenes médicos más cercanos para poder ir evidenciando el grado de asimilación de las cargas de las deportistas, la bioadaptación. Y reitero, pues ha sido todo este proceso bastante fructífero porque las estadísticas, los números son fríos, la verdad. Entonces eso nos permite, como le decía, mantener esa paz interior, esa calma, porque sabemos que en realidad el trabajo previo para este mundial ha sido muy pero muy bueno. Estamos hablando de la preparación de Glenda Morejón, de Paola Pérez y de Paola Bonilla. Las dos primeras marchistas y la tercera maratonista. Estamos hablando del trabajo con ellas. Magal y Bonilla también. Perdón, con Magal y Bonilla son cuatro, sí, se me estaba escapando. Magal y Bonilla son cuatro deportistas que usted va a estar dirigiendo. Pero, ¿qué expectativas con cada una de ellas? Bueno, en realidad todas han trabajado fuerte, todas han trabajado muy duro, pero ya haciendo un análisis pormenorizado, individualizado, mejor dicho, obviamente que sí hay diferenciación entre cada una de ellas. Por ejemplo, el caso de Paola Bonilla que se viene de restablecer una lesión muy dura, muy dura, pero el ñeque, el coraje que tiene esta deportista ha hecho que en tan poco tiempo, pues, esté de nuevo, esté de vuelta y esté trabajando muy duro, impeñosa, como es ella, es una guerrera. Pero claro, tomando en consideración casi dos meses de para, una recuperación no solo en la parte física, no solo en la parte muscular, sino también en la parte psicológica. Porque el hecho de haberse fracturado la tibia hace que las dos, tres primeras semanas cuando volvió a correr tenía mucho miedo, ¿no es cierto? Pero ventajosamente lo ha superado. Estaba trabajando muy bien. Esta semana concretamente ha sido muy buena. Pero, sin embargo, nosotros ahí nos reservamos el resultado porque sabemos las circunstancias reales por las que está atravesando la deportista. Eso unido al nivel que tienen las africanas en las pruebas de fondo, en la prueba de maratón, pues, realmente no podemos aventurarnos a dar un posible resultado. Reitero, por todas esas circunstancias por las que Paulita ha tenido que venir atravesando, pero, sin embargo, ella se ha sobrepuesto al dolor, a toda esta situación que le provocó la lesión, pero está trabajando y está de vuelta. Esperemos que de aquí, en los próximos eventos, donde sí le vamos a apuntar, y de buena forma son a los Juegos Sudamericanos, que también no están muy lejos, son en el mes de octubre en Paraguay. Entonces, sin duda, sin duda, allá sí iremos a contar o escribir otra historia. En el caso de las tres marchistas, pues, la situación sí es diferente porque las tres se codearon ya en este mismo año, en eventos y con las mismas deportistas que van a estar ahora en Oregon. Es decir, han competido en el Mundial de Oman. Les vimos el desempeño que tuvieron cada una de ellas. En el 35, pues, las tres chicas dirigidas por mí estuvieron ocupando las seis primeras plazas. Entonces, eso, unido al trabajo que se ha venido desarrollando, reitero, pues, hace prever que el resultado que nosotros aspiramos es, pues, que obviamente estemos al menos ubicándonos entre las cinco primeras. Hay, o sea, hay con qué. Esperemos que las cosas, que las circunstancias se den y que, pues, no tengamos ningún contratiempo, ningún traspié y, pues, podamos obtenerse en el lado sitial que estamos nosotros esperando. La presión, las miradas de muchas, sobre todo, ya en la competencia mismo, va a estar sobre las tres machistas que hicieron un muy buen papel a punto de ser campeonas a nivel mundial en Oman. Entiendo, la estrategia está también preparada para eso, para contrarrestar eso. Desde luego, es que a este nivel hay que trabajar en varios parientes. O sea, no es únicamente la parte física. Alguna vez conversábamos con usted mismo, decíamos que desde mucho tiempo atrás, bueno, desde hace algún tiempo atrás, perdón, nos dedicamos a trabajar y a preparar al deportista integralmente, ya no de los hombros hacia abajo, porque lo nuestro era físicamente y prepararla físicamente, la recuperación. Y nos estábamos olvidando de un factor muy, pero muy importante, que era la parte anímica, la parte mental y la parte psicológica, que juega otro papel preponderante a la hora de obtener resultados deportivos. Entonces, manejar ese prearranque, manejar ese estrés emocional, esa presión, esa tensión, que produce un evento de esta magnitud, pues, no es tan sencilla, pero lo hemos venido manejando bien. Y, obviamente, que, digo, lo hemos pluralizado, porque, o sea, no soy solo yo. Pero hay un equipo que está trabajando con nosotros y, pues, hay que reconocer eso también, el aporte que da cada uno de los profesionales en la preparación del día a día de estas chicas. Entonces, reitero, no es que la preparación de las deportistas sea única y exclusivamente marchar o vencer un tiempo, tratar de imponer una marca, sino es que tienen que prepararse o lo que se llama o lo que se conoce de alguna manera el entrenamiento invisible, es decir, el que usted no palpa, pero el que están realizando en el consultorio con la psicóloga o con el psicólogo, en el consultorio con la fisioterapista, los días que se tienen que hacer los exámenes médicos, los días que están trabajando en el gimnasio, otros días que están nadando, o sea, muchas veces, vea, estimado Jaimito, la misma natación nosotros la enfocamos desde tres puntos diferentes. En ocasiones la utilizamos únicamente para relajar al organismo, aprovechar el agüita caliente, ¿no es cierto?, y que se relajen los músculos. Otras veces utilizamos para desarrollarlo, para perfeccionar la capacidad de aeróbia, es decir, les tenemos a las deportistas 50 minutos, nadando suave, sí, pero sumergidas en el agua, llegan al borde de la piscina, regresan y así sucesivamente. E incluso en algunas ocasiones, en el caso de Paulita, en cambio, nos ha tocado recuperarle, o sea, como para evitar el impacto que provoca en el piso, en el cemento, en el mismo llano, en cambio, el hecho de mover en el agua, ¿no es cierto?, nosotros pasamos con Paulita haciendo eso casi un mes. O sea, digo, nosotros la piscina la utilizamos, imagínense, en tres diferentes aspectos, según la necesidad, según el requerimiento de cada una de ellas. Hay muchas, muchas cosas, muchos aspectos, muchos elementos, de las que podemos hablar, todo lo que usted quiera, porque la preparación de estas chicas, y de todo el deportista, de alto rendimiento, realmente requiere de mucho tiempo, de mucha concentración, y sobre todo, pues, de mucha perseverancia. Durante la competencia en sí, ¿a qué rivales habrá que tenerles muy en cuenta? ¿Van a estar de diferencia? Bueno, por rivales no van a faltar. Bueno, ventajosamente, y eso es lo lindo, a eso vamos, ¿no? A acordearnos con los mejores, o sea, nosotros lo hemos demostrado, que estamos entre las mejores. Entonces, esta no va a ser la ocasión. Pero, reitero, la vamos a tomar con calma. Ahí estarán las españolas, ahí estarán las chinas, ¿no es cierto? Estarán también las deportistas, bueno, la mexicana, incluso la deportista peruana, Kimberly García. O sea, reitero, deportistas, nivel, la misma italiana. Entonces, realmente, por rivales, reitero, una vez más, no va a faltar si es mejor entablar nosotros o aplicarnos a nuestra estrategia de competencia. Eso va a ser lo más importante. Yo siempre digo a mis deportistas, no se desesperen al comienzo, traten de llevar el ritmo, traten de ir en zona de medalla, digo yo, un grupo puntero, o sea, donde realmente estén todas las posibilidades, ¿no es cierto? Las pruebas son muy largas, el 20, y qué decir, de 35 kilómetros. Hay mucho trecho, mucho camino por recorrer, y sobre la marcha nosotros vamos dando las diferentes indicaciones en función de cómo vemos que se va desarrollando la competencia. Esta es la primera gran prueba que vino a París 2024. Sí, en efecto, bueno, o sea, quizás ratificar sería, porque nosotros iniciamos ya el año compitiendo en Sudamericano y Lima, ratificando ese buen momento de las chicas en Oman, y bueno, tuvimos una, no para, sino una preparación, o sea, ¿no es cierto? Nosotros propusimos otro método de trabajo, o sea, nosotros somos muy respetuosos, desde luego, que hagan los diferentes compañeros, cada quien tiene sus diferentes estrategias, y pues, yo creo que todos los caminos conducen a Roma, pero bueno, nosotros decidimos, optamos por preparar a las deportistas, por quedarnos en casa, no hemos hecho campamentos, hemos querido tenerlo más tranquilo a las chicas, y pues, yo reitero, ha sido una buena estrategia todo eso, porque vienen muy calmadas, muy tranquilas, muy concentradas, vienen de estar en el seno de su hogar, tranquilitas, compartiendo, y ahora pues simplemente a enfrentar este evento. ¿qué va a pasar en definitiva con el equipo ecuatoriano? De acuerdo a la experiencia suya, diríamos. Antes de pasar a esa pregunta, esta es muy importante, Glenda, nuestro mayor crédito, nuestro mejor crédito, está inscrita para los 20 kilómetros y para los 35 kilómetros, entiendo, va a competir en una sola prueba, ¿cómo está previsto hacer eso? Bueno, le comento, estimado Jaimito, la deportista se ganó el cupo en las dos pruebas, y de hecho, ella está inscrita y no hemos descartado nada todavía, todo va a pasar por cómo ella termine, cómo evolucione, cuál va a ser la respuesta fisiológica de la deportista, tomando en consideración que es una chica de apenas 21 años, que hay mucho futuro, hay mucho trecho con esa chica, que el país tiene centrada las esperanzas en esa deportista, es decir, si nosotros vemos que ella está en condiciones intactas de hacer una buena prueba de 35 kilómetros, no dudaremos, ella lo va a estar, pero si es que el desgaste es extremadamente alto, sin siquiera muy golpeada, muy afectada por los 20 kilómetros, que no va a ser nada fácil, nada sencillo, entonces, como le dije, como técnico, responsable de la preparación de la chica y del futuro deportivo de la niña, pues simplemente tendremos que decir que habrá que cuidar a esa deportista, repito, hay muchos eventos por delante, se vienen Juegos Olímpicos y no ella tiene de acuerdo a las proyecciones y todo lo demás, siquiera tres o quizás hasta cuatro ciclos olímpicos más, entonces, ¿por qué querer adelantarnos demasiado, por qué querer acelerar la marcha de la deportista, la marcha, no necesariamente en la marcha atlética, si no me refiero, a la marcha del movimiento, a querer acelerarnos en este sentido, pero, como le dije, por eso mismo estamos calmados, yo no quiero presionar a la deportista, nosotros nos hemos enfocado en la primera prueba hasta lo que pasa, nosotros estamos enfocados en el día viernes 15 a las 13 horas 10, estamos completamente enfocados y marcados en ese objetivo, ya las cosas se irán dando en el transcurso de la siguiente semana y realmente veremos todo lo que pasa. Aprovechamos de la experiencia de usted como entrenador de atletismo con una vasta experiencia incluso como deportista y todo, para preguntar lo siguiente, en la nómina sobre todo de equipo varones de Ecuador aparece machistas y un solo velocista, ¿a qué se debe esto? ¿qué está pasando en este sentido en el atletismo ecuatoriano? Bueno, mi estimado Jaimito, pues, no hay que ser muy sabios, la verdad, el nivel, creo que ya conversamos de esto, las marcas que impuso la World Athletics son extremadamente altas, si usted quiere clasificarle una prueba de 5.000, de 1.500, de 10.000 metros planos, prácticamente tiene que imponer récord nacional, tiene que imponer récord nacional porque las marcas son muy rápidas, es decir, vayamos más atrás, Rolando Vera en su momento, si es que esto fuera atleta actual, no estaría yendo a Oregon, con esas marcas que él tenía, que eran muy buenas, cuidado, eran muy buenas, el mejor atleta ecuatoriano, el que abrió las puertas, pero con su mejor marca, 27-57, no estaría clasificado para este campeonato mundial, Silvio Guerra tiene incluso una marca mejor, pero tampoco estaría clasificado, entonces, a eso voy, el nivel que impuso la Boratletics para acceder a un cupo, a este, en cambio, ahí se ratifica el buen nivel, el potencial, el poderío que tiene la marcha, o sea, cuidado, pero eso no quiere decir que yo voy a entrar en disputas de las pruebas, de mucho menos, cuidado, no, sino son realidades, nosotros hemos aprovechado muy bien el biotipo nuestro, así como lo ha hecho el africano, el africano tiene sus centros de gravedad, muy por encima de lo común, de lo normal, ¿no es cierto?, de lo común y corriente, entonces, para él es mucho más fácil desplazarse en las carreras de fondo, en las pruebas de fondo, y por ello, que dominan toda prueba en el mundo, usted va a ver, me atrevo a anticiparme un poco, el medallero de este mundial, pues, a partir del 800 y 1500 metros hasta la maratón, va a haber un predominio netamente africano, pero no así en la marcha, usted dirá, ¿y por qué en la marcha? No, si es fondo, son 35 kilómetros de resistencia, son 20 kilómetros de resistencia, es que en cambio ese centro de gravedad muy alto no les permite ir atrás de piso, es como en los vehículos, ¿no es cierto?, mientras más bajo, mayor estabilidad y no se mira un caldo de eso, ¿no es cierto?, pasa lo mismo, entonces nosotros, los ecuatorianos, los latinos, ¿no es cierto?, hemos aprovechado muy bien, incluso, vea la raza, Japón, China, con texturas similares, ¿no?, de casi de similitud o simetría entre tronco y extremidad inferior, el centro de gravedad está en la mitad y eso le permite hacer un muy buen papel a los deportistas, a eso voy, y eso es lo que hay que saber, eso hay que conocer, eso es biomecánica, entonces si nosotros solo nos dedicamos a querer bajar los tiempos, a simplemente cronometrar y a registrar, cronometrar y registrar, no, el entrenador se enfoca en muchos otros aspectos, la biomecánica, la bioquímica, ¿no es cierto?, entonces eso ha permitido, repito, que nuestros deportistas, usted mencionó claramente, no es velocista, es decatleta, es decatleta, chico muy bueno, muy bueno, muy joven, hay mucho futuro con Andy, Andy Preciado, decatleta, pues apenas 21 años igual, entonces hay, realmente hay mucho futuro con ese deportista, también hay que cuidarlo, es un diamante realmente, y pues prepararse para 10 pruebas, es una situación también muy, muy, muy compleja, pero bueno, entonces repito, para no alargarme demasiado, esto pasa también por eso, y ahora rescatar, claro, usted dirá, ahí está por ejemplo, dos maratonistas, pero la, como le dije anteriormente, la una maratonista tuvo que romper su propio récord nacional para estar ahorita presente, igual que Rosalba está por ahí cerca, entonces, las marcas son extremadamente duras, mi estimado Jaimito, por eso es que, el, el número, quizás no sea, en el que anhelaríamos, en el que quisiéramos nosotros, como ecuatorianos, pruebas sobre todo, que también, no tenemos el nivel, no es cierto, las competencias que se desarrollan, por ejemplo, en Europa, estas pruebas de la Diamond League, no es cierto, que permite a los deportistas estar en ese roce, mire ahora mismo nuestros pequeños queriendo clasificar para el U20, no es cierto, han tenido que hacer esfuerzos sobre humanos, tratando de conseguir esa marca, la han buscado, han estado ahí esforzándose, a dos ecuatorianos les salió hoy la marca, pues los demás lo intentaron, lucharon, pero no fue suficiente, pero por qué, porque carecemos también de, de, de nivel en nuestra área, nivel en esas pruebas, no es cierto, y más roce, más competencias, más seguidas, y que permita, no es cierto, acortar un poco, alguna vez, el nivel de México, por ejemplo, en las pruebas de fondo, no, no podemos negarlo, no podemos tapar el suelo con un dedo, pero a qué obedecía, de que claro, primero vino un entrenador extranjero, y les vendió la idea, y obviamente tuvieron el respaldo, tuvieron los recursos, y pues, cruzaban la frontera, y tenían Estados Unidos, donde hicieron su, su, pues, su lugar de competencias, no, entonces, todas, claro, ellas con jugosos premios económicos, por ejemplo, eso fue un boom, un plus, que la gente veía, pues, la oportunidad de salir de la pobreza, a través de ir a competir en una maratón de Nueva York, o la maratón de Los Ángeles, la maratón de Boston, la maratón de Chicago, y traerme 20, 30 mil dólares, entonces, ese fue otro de los, de los aspectos, como le digo, pues, que, que le permitieron al, 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 al condismo mexicano, pues, trascender, y estar posicionado, en la época de los 80, y de los 90, pues, entre los mejores del mundo, pero, claro, otras situaciones, otras circunstancias, que ya no me competen a mí, hicieron que, a lo mejor, no se mantenga ese poderío, y, obviamente, lo asumieron, la costa, lo tomó los africanos. Amigos, este tema es, para largo, pudiéramos pasarnos horas y horas, y agradecemos, como siempre, esa, esa actitud, de apertura, hacia nosotros, de parte de suya, y de sus dirigidas, y todo, antes de nada, queremos agradecerle, una vez más, y desearles, lo mejor, en, en Oregon, crean, el país va a estar pendiente, de ustedes, y a propósito, cuál es el mensaje final, para el país, que usted, como entrenador, deja. Primero, a usted, muchas gracias, por esas palabras, motivadoras, alentadoras, muchas gracias, por estar aquí pendiente, de lo que es la partida, de este grupo, de ecuatorianos, eso hace, traer en cuenta, que hay gente, que se preocupa, por el deporte, Mateus, también, y eso, realmente, hay que reconocerlo, le agradezco, sobremanera, estimado Jaime, el mensaje, a la nación, sería, pues, que somos, un país pequeño, quizás pobre, pero rico, en, en el personal, en el recurso humano, nosotros, los ecuatorianos, nos hemos propuesto, y hemos salido, de cosas, muy, muy, lamentables, muy duras, de terremotos, de, de muchas cosas, y, y, pues, creo que, en los momentos difíciles, el talento ecuatoriano, ha lucido, y se ha sobrepuesto, a estas dificultades, entonces, a todos los ecuatorianos, a todos los amigos, a los 17 millones de ecuatorianos, pues, que le pongamos fe, que le pongamos ánimo, que nos pongamos el overol, amarillo, azul y rojo, y saquemos a ese país adelante. Muchas gracias, éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.